Pronóstico del tiempo para la mañana de hoy sábado 27 de octubre de 2018. Cielo nublado y lluvias de diferente intensidad se anticipan sobre el occidente del Cesar, sur de Bolívar y suroriente de Magdalena. San Andrés y Providencia auguran tiempo seco y cielo parcialmente nublado. El Pacífico colombiano espera cielo cubierto y lloviznas ligeras en sectores del sur de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Para la región andina se prevé cielo mayormente imposible, lluvias sobre Cundinamarca, Tolima, Huila, sur de Santander, Antioquia y sur de Boyacá. Los llanos orientales pueden presentar lluvias fuertes y cielo nublado sobre el Bichada, Casanare y sectores del Beta. Alta nubosidad con predominio de tiempo seco estima la región amazónica para las horas de la mañana. No obstante, se podrían manifestar lluvias dispersas sobre el suroriente de Amazonas. Para la capital del país se prevé cielo nublado y lloviznas dispersas sobre el norte y oriente de la ciudad. Ahora, presten mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes súbitas en la cuenca del río Lebrija, Quebrada La Negra. Alerta naranja por posibilidad de incendios en la cobertura vegetal en el municipio de Coyaima, Flandes, Guamo, Saldaña, Tolima y Huacarí, Valle del Cauca. Alerta roja por posibles deslizamientos de tierra en sectores de ladera de los departamentos de Magdalena. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descarguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.